Hola con todas, todos, todes. Les saluda Guillerme Dantas Nogueira. Soy el profesor de la clase de hoy que será sobre sanación como resistencia. Este es el tema de la clase y que es parte de nuestro seminario especializado Enfermería y Antirracismo como parte del certificado en estudios afro-latinoamericanos. La clase de hoy es baseada en el texto cura como resistencia. El texto está en portugués, pero ya sé que la lectura no es un problema. De hecho, voy a hablar en español con ustedes, aunque yo sea brasileño, pero ya sé que la lectura del texto en portugués no será un problema. Les saludo de un espacio en que acá detrás de mí está una pared construida con técnica tradicional de construcción negra en Brasil. Esa es una pared de Pauapique. Pauapique es una técnica de utilización de madera y tierra para construcción. En este caso de bambú y tierra. Y eso es utilizado en Brasil en quilombos o, bueno, en muchas construcciones negras desde muchos siglos. Y se utilizó en esta casa para hacer también. Así que me siento muy confortable y muy feliz con darles esta clase de este local en este momento. Acá vamos a hablar de la medicina tradicional negra y de su contexto en Brasil. Y sobre todo aquel que está relacionado con lo que llamamos en este país de las comunidades de terreiro. Las comunidades de terreiro, no se traduce la palabra terreiro, pero quiere decir un templo de religión afro-brasileña. Bueno, entonces las comunidades de terreiro son las comunidades relacionadas con los templos afro-religiosos o de religión afro-brasileña en este país. De hecho, no necesitan estar en este país. Hay comunidades de terreiro fuera de Brasil. En Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Portugal. Bueno, para hablarles de algunos de los países. Como nosotros sabemos que también hay comunidades practicantes de, por ejemplo, las afro-religiones afro-cubanas en Colombia, por ejemplo. Sabemos de esta práctica. Así que tal como esta es una práctica transnacional, es una religiosidad transnacional, también son las religiones afro-brasileñas. También las afro-haitianas. En fin, pero en este momento estoy siendo muy sociólogo de hecho, que quiero hacer pincapé en el hecho de que yo hablo a partir de conocimientos sistematizados en Brasil, entonces, por las comunidades de terreiro, que aunque existen fuera de Brasil también, en el sentido de que comunidades practicantes de religiones afro-brasileñas, aunque existen fuera de Brasil, también en templos fuera de Brasil, estoy hablando de conocimientos sistematizados en Brasil. Eso es relevante, porque tiene que ver con la historia, la construcción social de Brasil, de este país. Vamos a ver muchos paralelos de eso en Latinoamérica. Pero es importante situar, porque acá mi investigación no va más lejos que este país. Así que, aunque veamos muchos paralelos, les dejo a ustedes, que no sean brasileños, que sean de Colombia, que sean de Paraguay, que sean de Argentina, que sean de Chile, que sean de donde estén ustedes, les dejo a ustedes, que busquen los paralelos, y seguimos en esto, en el diálogo, en los foros, si les gusta. Bueno, esta clase va a tener dos partes. Una, explicando qué es, qué es eso que estoy hablando de medicina tradicional afro-religiosa. Y la otra, mostrando la importancia de esta medicina, con un ejemplo que está relacionado con la pandemia, la pandemia de COVID-19. También esta división está en el texto base de la clase, una vez más, cura como resistencia. También ahí está esta división, pero de hecho se da de... Bueno, es un texto, entonces se da de una manera un poquito diferente de cómo voy a hablar acá para ustedes. Bueno, entonces, empezando con la parte uno, empiezo con explicarles a ustedes qué es que son las comunidades de terreiro, que ya hablamos un poco, una vez más, comunidades de practicantes de religiones afro-brasileñas. Bueno, una característica es que son comunidades que tienen un carácter comunitario, de vida comunitaria. O sea, no se enfatiza en una de esas comunidades la vida individual de las personas, o las vidas individuales de las personas, pero sí la vida colectiva, la vida comunitaria. Y cómo la comunidad puede apoyarle a alguien individualmente o a un grupo de personas colectivamente también. De hecho, son también comunidades religiosas. Acá esto es relevante porque así se formaron históricamente, pero no les voy a hablar de religión, voy a hablar de sanación, que también es un concepto religioso. Es porque dichas comunidades no van a diferenciar la religiosidad de otros aspectos de la vida, como para que para africanos tradicionales en el pasado tampoco diferenciaban la religiosidad de otros aspectos de la vida. Eso sigue existiendo en estas comunidades de terreiro en Brasil. Son comunidades que tuvieron una formación histórica desde la colonización de Brasil. Así que en el pasado había lo que llamábamos nosotros, o sea, nosotros no porque no estábamos ahí, pero bueno, los brasileños, los portugueses, las personas de entonces llamaban de los calundús. Los calundús eran manifestaciones afro-religiosas en Brasil. Y así que las comunidades de terreiro pueden también ser llamadas y así eran históricamente comunidades calunduceras. Así que entonces, esta formación histórica, socio-histórica de hecho, también tiene mucha relación con cómo son estas comunidades en el presente. Y uno de los aspectos importantes de esta formación es de que estas comunidades tuvieron históricamente liderazgo femenino. Así que son comunidades estructuradas por mujeres en su génesis. Y históricamente siguieron siendo lideradas por mujeres. En el presente todavía podemos debater este punto. Hay muchas comunidades que son lideradas por hombres en el presente. Y eso no está cuantificado, pero no nos interesa tampoco. Acá quiero subrayar el liderazgo femenino histórico y con eso la estructuración femenina de estas comunidades. Eso para lo que es la reproducción del conocimiento de estas comunidades es muy relevante, porque estamos hablando de conocimiento femenino negro, conocimiento de mujeres negras. También, subrayar su carácter histórico de acogir a las personas, de recibir personas, sobre todo las negras, y cuidarles. Sobre todo las negras, personas negras, personas africanas o afrodescendientes, porque siguen siendo, en muchos casos, la mayoría. Pero acá les digo que igual, estas comunidades no miraban a cor. Si llegaran en, bueno, en los tiempos de la colonia, o aún en el presente, si llegaran en estas comunidades, buscando sanación, buscando espacio, o lo que fuera, si llegaran personas blancas, también eran recibidas. no les importaba a la gente, para hacer sanación, para recibir las personas, no les importaba, no les importa en el presente, el color de la piel. Humanos, en este sentido muy amplio, eran recibidos, y bien recibidos. pero claro, estamos hablando de comunidades subalternizadas, que reexisten en las franjas de la sociedad, en las periferias, donde la vida es mucho más subalternizada, mucho más, donde no hay plata, donde, bueno, no hay servicios sociales, en fin, en los, en los locales de Brasil, donde la vida es más difícil, ahí están, sobre todo, estas comunidades, por una cuestión de racismo, y ahí están también, en gran mayoría, personas negras, así que son esas las personas, sobre todo, que son recibidas en estas comunidades, y también, por su local, son comunidades, que le brinden apoyo, a su vecindad, y esta también, es una característica importante, en las comunidades de Terreiro, todas estas características, son relevantes, y vacilares, de la formación, de la medicina tradicional, afro religiosa, o en el texto, yo utilizo, medicina tradicional, calunducera, voy, acá en la clase, voy a referirme más, a medicina tradicional, afro religiosa, porque creo que será más didáctica, pero los dos términos, son buenos, importantes, bueno, las comunidades de Terreiro, son brasileñas, pero son un ejemplo, de la resistencia, afro latinoamericana, y tal cual, también son los palenques, los quilombos en Brasil, los palenques, las comunidades, y marrones, y otras comunidades, negras, son ejemplos, de resistencia, y, entonces, en estas comunidades, también, resisten, y reexisten, las prácticas negras, de sanación, esta medicina tradicional, que es afrodiaspórica, de hecho, en esta clase, estamos hablando, medicina tradicional, afro brasileña, pero, la medicina tradicional, afrodiaspórica, y, que es también, en lo que en el texto, llamamos de, medicina tradicional, calunducera, justamente, por el contexto, afro religioso, que está en análisis, pero, esta medicina, reexiste, aún así, sin religión, no necesita, ser comprendida, como religiosa, para que, reexista, y les doy ejemplos, las mujeres, que apoyan a otras mujeres, en el trabajo de parto, en la labor de parto, las personas, que compreenden, de tés, y hierbas, que son buenas, para la salud, las personas, que hacen medicina tradicional, con sanación tradicional, con conocimiento, de plantas, incluso, prescriben maneras, de utilizar, la medicina tradicional, los remedios tradicionales, las plantas, los tés, o, como es que se presenten, y, la manera de, de tomárselo, las horas del día, si es con o sin comida, cuánto tiempo hacerlo, en fin, todo eso, envasado en conocimiento tradicional, que, una vez más, no necesita ser religioso, estoy hablando acá, de esta medicina, recuperada, mantenida, actualizada, por comunidades religiosas, pero, de hecho, no necesitan serlo, en Brasil, en los tiempos de colonia, en los tiempos de colonia, rural, y esta medicina tradicional, afroreligiosa, era, casi que la única, que existía, y, aunque no fuera la única, era la más eficaz, entonces, incluso, las personas blancas, los señores blancos, de personas esclavizadas, se consultaban, con, con, las curanderas, con las, las señoras, que detenían el conocimiento, de esta medicina tradicional negra, por ejemplo, les, les hablo de, de, contacto con serpientes, o de la malaria, las personas, que sabían curar, estas aflicciones, eran, estas curanderas negras, eso, lo sabemos, no es, en el presente, no sigue siendo, con el transcurso del tiempo, no sigue siendo, siempre verdad, hoy en día, claro, que, que hay, hospitales, y, bueno, otros locales, donde también se sabe curar, las aflicciones de salud, de los brasileños, que no sean, con medicina tradicional, afroreligiosa, pero, todavía, hay gran conocimiento, en, en los terreiros, en las comunidades, de, de terreiros, de cómo, cuidar, a estas personas, además, no sigue siendo verdad, que, el, si no es el único local, además, no sigue siendo verdad, que personas, da, con poder, en Brasil, van a buscar, a, los terreiros, para sanación, ah, de hecho, eso, no se puede decir, de esta manera, aunque muchos brasileños, sean, practicantes de religiones, afrobrasileñas, incluso, gente con plata, pero, no se puede decir, que sea verdad, que esta sea, la institución de salud, más buscada, ah, aún así, ah, sigue siendo buscada, y, si, sale de un espacio, de, de un, de un, lo si, de ser, ah, las más buscadas, las más, ah, las que, sanaban a la gente, en la colonia, y llega en otro local, eso, eso se, eso se pasa mucho, por la condición, del racismo, hay mucho racismo, en Brasil, como lo sabemos, y eso, eso es, eso es central, para comprender, por qué es también, que esta medicina tradicional, ah, hoy en día, tiene un local, tan subalternizado, en este país, ah, les digo, de una manera, muy enfática, el racismo religioso, está en la raíz, del racismo, contra las prácticas, de sanación, negras, ah, en Brasil, o sea, si, en, 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 en los locales, más rurales, del Brasil, colonia, ah, las personas, dependían, y buscaban, a esta, ah, medicina negra, ah, medicina tradicional, afro, religiosa, ya, en las ciudades, colonias, brasileñas, ah, las personas, ya no, ya no lo buscaban, tanto, y ya lo veían, de una manera, mucho más, más, más mala, ¿no? Ya lo veían, con mucho más racismo, y, así que había mucho más odio, contra estas religiones, y contra, contra estas, ah, contra la sanación, que, que viene, de, del conocimiento, de la medicina tradicional, afro, religiosa, ah, ya, en, en la génesis, de las ciudades brasileñas, ah, desde la colonia, en el, en contextos rurales, más apertura, en las ciudades, no tanto, ah, hoy hay, hoy aún, sigue en el caso brasileño, en lo que nos dice, el censo común, y aquí hago, hincapié en el, en el hecho de que, estoy hablando del censo común, nos informa, entonces, del censo común, que es más fácil, que se encontre, medicina tradicional, ah, en regiones más rurales, de Brasil, y ya no tanto, en las ciudades grandes, hago, este, hincapié en eso, y les digo que es censo común, porque esta es una información, que de hecho, no está cuantificada, no está sistematizada, yo no, yo, no les puedo afirmar, de una manera científica, que sea verdad, que se comprove de esta manera, pero es como nos, nos enseña, ah, el censo común brasileño, de cualquier manera, ah, ah, el local de conocimiento tradicional, en las ciudades de Brasil, de la medicina tradicional, afro religiosa, sigue siendo periférico, así que, bueno, ah, en el centro de São Paulo, o de Rio, o de Brasilia, o de Belo Horizonte, o de Salvador, ah, ahí, donde están, donde están los empresarios brasileños, donde está la plata de Brasil, justo ahí, ah, lo que vamos a ver, son hospitales, hospitales de medicina occidental, y clínicas muy caras, ahí no habrá, o si habrá, no es, para nada, con destaque, ah, terrenos de religión, religiones afro brasileñas, ofreciendo, ah, medicina tradicional afro religiosa, esto, sigue en las periferias, bueno, acerca del conocimiento, de la medicina tradicional, afro religiosa, o calunducera, les recuerdo, que pasa por prácticas, que son dichas mágicas, ah, que pasa por la religiosidad, africana, en el pasado, y hoy en día, ah, de hecho, afro diapórica, pero también, por un conocimiento, amplio, de la flora, de la fauna brasileña, ah, y por el aprendizaje, con indígenas, o sea, son conocimientos relacionados, con saberes, sobre la tierra, ah, y con una relación, muy grande, con la naturaleza, y que es lida, no, que es percibida, en clave, afro indígena, y eso, es de esta manera, desde la colonia, y lo sigue siendo en Brasil, bueno, hay muchos debates, teorías, interpretaciones, en la teoría social latinoamericana, que nos ayudan a explicar, la continuidad de prácticas de salud, que son, por tanto, afro indígenas, desarrolladas en la colonia, y que siguen siendo actualizadas en Brasil, desde entonces, y una línea teórica, un campo de estudios teórico, que nos ayuda a pensar, es la teoría conocida como los estudios de la colonialidad, un autor central para eso es Aníbal Quijano, pero no vamos aquí a entrar en teoría social latinoamericana, así que, estudios de la colonialidad, de una manera muy sintética, la colonialidad significa que, en América Latina, raza, clase, y género, caminan juntos, son elementos que están presentes en la estructura social de los países latinoamericanos, algo que, por lo tanto, tiene gran, gran peso, ¿no?, sobre la manera como nosotros vivimos colectivamente, la colonialidad es la continuación en el presente de la violencia, y de la estructura social colonial, y acerca de la continuidad de prácticas de medicina afroindígena, por lo tanto, son consideradas prácticas decoloniales, o sea, prácticas que, mismo bajo mucha violencia epistemológica, siguen existiendo, reexisten, a pesar de esta violencia, y siguen salvando vidas, ¿no? Otro punto de interés de la línea teórica, entonces, de la colonialidad, es que, aplicada a la salud, la colonialidad, le relega a la medicina tradicional negra, a un lugar de ser inferior, a la medicina occidental, eso, una vez más, aunque la medicina tradicional negra, pueda solucionar cuestiones que la occidental, no empiece a conocer, a comprender, aunque la medicina tradicional negra, no se proponga, a ser rival, de la medicina occidental, la medicina tradicional afroreligiosa, está pensando en cuestiones, por ejemplo, como, a la espiritualidad, que no entra en la medicina occidental, y, y no, se propone, a rivalizar con eso, a, a decir, mira, que son, es mejor tratamiento, a, que piense cuestiones de, de los espíritus, de que, irse al hospital, eso no está siendo dicho, de ninguna manera, no, no se busca esa rivalización, pero aún así, a, en la lectura, de la clave, a, de la colonialidad, hay como que una escalera, y arriba, está, la medicina, a, occidental, y abajo, la medicina tradicional afroreligiosa, bueno, lo que, quiere decir, de las instituciones, que practican, y ofrecen, la medicina tradicional afroreligiosa, o, esa medicina, por lo tanto, no, afroindígena, nosotros, llamamos la atención, a, de, de, entre muchos otros, para lo que son, los que son conocidos, como los terreiros, como los templos, de, umbanda, esa es una religión afrobrasileña, que está organizada, bajo la lógica, de, de, sanar, de cuidar, a quien necesite, a los practicantes, de la religión, a, van a llamar, espíritus ancestrales, que, a partir del, del trance mediúnico, de los religiosos, a, vuelven, a estos, a, a esos terreiros, y ofrecen consultas, a, quien los busque, a, y, claro, por se tratar, de, una religión subalternizada, históricamente, las personas, que buscan a esas consultas, son, personas, son personas negras. Bueno, como ustedes han visto, mismo mi perro, se quedó emocionado, con, con las cuestiones de, a, de que estamos hablando aquí, de una medicina tradicional, afroreligiosa, y todas las cuestiones de racismo, que están por detrás de eso. Bueno, una característica más, a, que les quiero decir, a, pasa por lo que es la, reorganización, la manutención, la transmisión, a, el cuidado, con los conocimientos, de la medicina tradicional, afroreligiosa. Y, una vez más, a, es importante, que, que se note, que esto es, una empresa, de mujeres, de mujeres negras, son, son mujeres negras, las que han, ah, cuidado, que han mantenido, y cuidado, ah, y, bueno, transmitido, y, mantenido, en fin, ah, lo que es esta, medicina tradicional, afroreligiosa. En otras, en otras palabras, estamos acá diciendo, de una manera muy abierta, que eso es, femenina, es medicina, femenina, negra. Ah, estas mujeres, están, en los terreiros, están, en los templos religiosos, pero, también, están, fuera de ellos. Son, personas, que hacen, sanación, con, con, reza, con oraciones, ¿no? con bendiciones. Son, las mujeres, que apoyan, ah, en los partos. Ah, son mujeres, que practican, aún, otros oficios, envasados, en estos, conocimientos. Todo esto, está, en la organización, de lo que es, esta medicina tradicional, afroreligiosa. Bueno, seguimos, entonces, ahora, para la parte 2, de esta clase. Una vez más, yo la dividí, en dos partes. La primera parte, fue un poquito, más larga, ah, llevamos ahí, casi que media hora, hablando de eso, pero ahora, seguimos a la parte 2, que será, ah, que nos va a traer, un ejemplo, del trabajo realizado, ah, alrededor, de la medicina, tradicional, afroreligiosa, o con, la medicina tradicional, afroreligiosa, durante la pandemia. Bueno, una característica, que fue, un desafío, importante, durante la pandemia, fue, el distanciamiento, social, ah, las personas, ah, tenían que, ah, que quedarse en casa, en algunos momentos, bueno, siempre, por orientación, y, en algunos momentos, ah, incluso, por fuerza, de legislaciones, no, tenían que quedarse, en casa, ahí, encerradas, mantener, el distanciamiento, el distanciamiento, y, pero, se pasa, que la medicina, tradicional, afroreligiosa, no es hecha, a la distancia, no hay teleconsulta, con entidades, religiosas, con personas, que hacen sanación, ah, con hierbas, eso es trabajo, que es hecho, de manera presencial, bueno, pero, hay otras actividades, que, son parte, de esta medicina, tradicional, y, que, son ofrecidas, por los, por los templos, no, que son los terreros, también, que son ofrecidas, por personas, individuales, que hacen, ah, esta medicina, y, que son, por ejemplo, las actividades, de apoyo, a las comunidades, y a sus vecindades, así que, en, en el caso de Brasil, en, en un momento, en, en que el estado brasileño, no estaba allá, para apoyar a las personas, y, de hecho, llegó, mismo, a tentar, intentar, conbloquear, la, la vacuna, cosas así, que sabemos, que, bueno, se pasó, en, en los tiempos, ah, que espero, que estén, muy lejos, detrás de nosotros, ah, del gobierno anterior, ah, en fin, ah, los terreiros, si estaban ahí, para, pues, prestar, servicios, ¿no?, de apoyo, a las comunidades, y a sus vecindades, las comunidades de los terreiros, la gente interna, también, ah, a los vecinos, de los terreiros, ah, los terreiros, por ejemplo, a las personas, por, por lo tanto, de estas comunidades, distribuían, ah, jabón artesanal, para que personas, pudieran, lavarse las manos, ah, el alcohol, el, para las personas, pobres de Brasil, el alcohol, para limpiar las manos, es caro, la gente, no podía comprarlo, así que, ah, la distribución, de jabón artesanal, era un acto, de, de sanación importante, ah, en la misma, en el mismo sentido, distribución, de lo que, llamamos, de, kichi higiene, eso es como que, un, un bocado, de, bueno, un, un tanto ahí, de, 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 artefactos, que, eran, eran de uso, para la higiene, de las personas, ah, bueno, también, distribución, de tapabocas, ah, orientación, para que las personas, las personas, se quedaran en casa, y se cuidaran, en un momento, bueno, en que, el gobierno de Brasil, decía, no, mira, eso es, solo una gripe, que va a pasar, nadie va a morir, de eso, no existe la pandemia, decía así el gobierno, bueno, los terreros decían, mira, quedes en casa, cuídense, ah, en, lo, lo, los terreros, también, daban orientación, a las personas, también, sobre, sanación, sobre cuidados, que, tienen que ver, con el, con el cuerpo de conocimientos, de esta medicina tradicional, afro religiosa, así que, hierbas, que podían ayudarles, con test, por ejemplo, a, a las personas, que si estaban enfermas, o que, o que, estaban en riesgo, de quedarse enfermas, en fin, a, lo que estaba, en el cuerpo, de conocimiento, afro religiosos, también, era utilizado, como manera, de, ah, de, de, apoyar, en el cuidado, a las personas, además, también, ah, los terreros, ah, brindaban orientaciones, con, vistas, a, a la, salud psicológica, de las personas, ah, igual, a las personas, de las comunidades, también, a sus vecindades, y, quién más, se pudiera alcanzar, con, con estas orientaciones, mismo, con el, con la distancia social, con el distanciamiento social, ah, los terreros fueron, han sido muy solidarios, con las personas, en un momento, de gran necesidad mundial, y, una vez más, en un momento, en que el estado brasileño, se mostró, genocida, y, esta solidariedad, es marca característica, ah, de la medicina tradicional, afroreligiosa, desde su génesis, las comunidades, afroreligiosas, continuaron, además, ah, haciendo sus oraciones, por la, la sanación colectiva, no, por la salud colectiva, ah, y la salud, acá, es comprendida, muy allá, de lo que sería, solamente, la, la salud física, no, también, hay este componente, que es, que es la salud espiritual, la salud psicológica, todo eso, se buscó, se, se siguió buscando, en los terreros, de la manera, como era posible, bueno, en fin, el principio, que era buscado, ah, por los terreros, de, de las religiones, afrobrasileñas, era el principio, de no, ah, quedarse enfermo, este es el principio, que está por detrás, de la medicina tradicional, afroreligiosa, ah, de las, del, el principio, de que las personas, no, se caen enfermas, ah, mucho allá, de que cuidar, a personas enfermas, es que las personas, no se vuelvan enfermas, ah, y claro, decir también, finalmente, que esta medicina tradicional, también se adaptó, a las cuestiones, que, bueno, han sido llamadas, del nuevo normal, no, ah, así que, dentro de lo que fue posible, por ejemplo, se pasó a utilizar más, ah, la internet, las tecnologías, de información, información y comunicación, para hacer la difusión, de, de, recomendaciones, de orientaciones, en fin, y, eso es importante, es decir, porque, esa adaptación, la, la actualización, es, también, una marca característica, de la afroreligiosidad brasileña, desde el inicio, de la diáspora, esta es una, una característica importante, las, la religiosidad, la afroreligiosidad, sigue siendo actualizada, adaptada, ah, en este país, así que, estamos hablando de una tradición, pero de una tradición, que no está estática, la idea de una tradición, que, siga, clara en un pasado, y que no se cambia, eso, no existe, es una tradición, que sigue se adaptando, manteniendo las cuestiones, que son importantes, pero, ah, se adaptando con el tiempo, se actualizando, y, y, es eso, que le hace, una tradición, ah, viva, potente, importante, y que nos ayuda, a sanar, a personas, a, a cuidar, a la, a las vidas, de las personas, bueno, en fin, con eso, lo dejo, ah, esta clase, ah, bueno, me trae muchas pasiones, y, es un gusto hablar, de esta temática, para ustedes, yo espero, que les haya gustado, todo lo que he dicho, imagino, que sea conocimiento, nuevo, para muchas personas, para otras, ni tanto, y, bueno, espero que les guste, y, estamos acá, para seguir hablando, por medio de los foros, y, de la manera como, no sea posible, muchas gracias. Gracias. Gracias.